Iniciamos este panorama regional contándoles que el Ejército Nacional frustró un atentado contra la fuerza pública y la población civil en el municipio de Tibú. Esto luego de que soldados de la Segunda División se percataran de la presencia de un medio de lanzamiento en la vereda Oru-7, con la cual grupos armados pretendían causar afectaciones a las tropas que tienen presencia en la región. Fuentes castrenses señalaron que fueron presuntos subversivos de las disidencias de las FARC los encargados de instalar este artefacto explosivo que fue destruido por expertos, evitando afectaciones a la unidad militar y a la población. En otras noticias regionales, les contamos que el Departamento de Prosperidad Social explicó que en Norte de Santander 47.682 hogares participantes del programa Ingreso Solidario todavía no han retirado los incentivos que tienen pendientes del año pasado, por lo que hizo un llamado para que cobren esos recursos. Se recuerda que la segunda fase de pagos para los hogares que tienen incentivos pendientes comenzó el pasado 22 de septiembre y terminará el próximo 6 de octubre, para lo cual el Gobierno Nacional dispuso de 51.336 millones de pesos. Norte de Santander es el quinto departamento con más hogares pendientes por retirar los recursos, pues por encima están Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. Y en Aguachica, sur del departamento del Cesar, las autoridades reportaron que más de 120 viviendas quedaron destechadas tras un fuerte vendaval. Los fuertes vientos además afectaron la cubierta de escenarios deportivos y locales comerciales y varios sectores de este municipio están sin el servicio de energía por la caída de redes eléctricas. Lo que más preocupa a los habitantes es que, según los reportes del IDEAM, las lluvias seguirán siendo constantes por lo que queda de este 2021.